Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, en el marco del natalicio del arquitecto y pintor Juan O'Gorman, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Habitar el mundo interior, vida y obra de Juan O'Gorman con Liliana Carachure. Liliana Carachure Lobato es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante la licenciatura y maestría ha reflexionado en la figura del arquitecto y pintor Juan O'Gorman. Ha colaborado en registro y catalogación de acervos históricos y artísticos. También ha participado en varios proyectos de investigación sobre arte moderno y contemporáneo en varias instituciones, entre las que se encuentran el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el Aire Centro de Arte, la Fundación Parra Gironela y el Museo Anahuacali. Ha publicado ensayos y es autora del libro El Crédito Transforma México, que versa sobre el mural que Juan O'Gorman pintó en el Banco Internacional. Muchas gracias y te dejamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, me siento muy emocionada y conmovida de estar aquí, honrada por su presencia, por su amable escucha y por su interés principalmente. Bueno, obviamente, pues quiero agradecer el trato tan amable y cordial que ha tenido el museo conmigo. A Danae, a Ruth, que siempre está aperturada a traer nuevas ideas para el programa del museo y que me parecen siempre muy atractivas. Y a Marisol, siempre el agradecimiento. Sobre todo, pues agradecer el aperturamiento de este espacio, la posibilidad de compartirlos, de charlar y darnos un momento para pensar en Juan O'Gorman, hoy, un día como hoy que nació, pero el año de 1905. Me parece, me siento conmovida porque cuando me dijo Ruth que me invitaba, bueno, si me interesaba dar la charla, pensé, dije, bueno, es la casa de Juan O'Gorman, tenemos aquí nada más y nada menos que está enfrente de nosotros, digo, ahorita ustedes lo tienen a sus espaldas, pero justamente es la primera pieza de Juan O'Gorman con la que se da a mostrar y es justamente una casa, ¿no? Entonces estamos rodeados de casas, no son cualquier personaje. Digamos que cada una de las estructuras que tenemos enfrente, que nos rodean y que nos están conteniendo en este momento, incluso me imagino que tal vez podríamos imaginar que pueden escucharnos, que de alguna manera son testigos silenciosos de nuestro actuar en este momento y de nuestra manera de habitarlo, que ahora es muy distinta a como fue hace 50 años, digamos, ¿no? Entonces, en más de un sentido, es como podernos situar de frente de las construcciones y verlos como más que construcciones sólidas, sin vida, es pensar que son de alguna manera ese reflejo creativo de los artistas que las habitaron, ¿no? Que poseen algo de esa esencia, algo de ese ímpetu y de esa fuerza que los llamó a construir y a gestar estos espacios, ¿no? Que además son muy particulares, ¿no? Bueno, entonces, es Habitar el mundo interior. Vida y obra de Juan O'Gorman. Bueno, vamos. Quiero iniciar esta charla con esta cita de Gastón Bachelard. Dice así, habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las dialécticas de la vida. ¿Cómo nos enraizamos de día en día en nuestro rincón del mundo? Porque la casa es nuestro primer rincón del mundo, es nuestro primer universo, es realmente un cosmos, ¿no? Y desde acá es a donde quisiera traer el enfoque para pensar en este espacio como esos momentos de cosmos. Ahora ha cambiado un poco la función del museo, más bien la habitabilidad. Ahora es un museo y ahora podemos recorrerlo y poder dialogar con él. Pero es como jalar a este Juan O'Gorman que sobre todo es... Bueno, ya iremos viendo. No me adelanto. Bueno, inicio con esta imagen que es realmente emblemática. Si pudiéramos reducir a Juan O'Gorman o sintetizarlo, más bien él mismo se sintetizó a sí mismo en esta magnífica pieza icónica del arte del siglo XX, y yo diría a nivel internacional también, que es su autorretrato múltiple. Y aquí vemos a todas las facetas del artista condensadas, al arquitecto que está apuntando hacia otros desdobles de sí mismo. Siempre como en este va y ven y esta contradicción entre el sol y la luna, en estas luminarias que todo el tiempo están gobernadas por todo el tiempo por su obra, y lo iremos viendo a lo largo de la charla. Obviamente, pues, la figura del arquitecto que está levantada en estructura, como el triángulo, bueno, la regla o la escuadra que está irradiando todo. Esta imagen ya han tenido oportunidad de charlar en el museo y ha sido magnífico, pero sí quisiera como mostrar esta síntesis como él mismo se presenta, como esta persona despeinada, genial, dispuesto a romper, a hacer quiebres teóricos sobre la arquitectura, alguien que se refleja a sí mismo más como un paisajista, sentado, pintando, pintándose a sí mismo, pintándose todo el tiempo, gestándose a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y como una mano, como un ser como todavía más del que no podemos tener un reflejo, podríamos ser nosotros, podría ser el mismo o podría ser un ente más allá, que está todo el tiempo estructurando cada una de las facetas del personaje que ahora nosotros podemos reconocer como Juan Urbano, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Juan, de su padre Cecil Crawford, es el retrato que hace a Juan, lo vemos aquí con el restaurador de arquitecto. Es muy interesante porque Antonio Luno Arroyo lo describe como, dice, despigada figura y su británico vestir, ¿no? Con todo ello, con toda esta formación y toda la ascendencia que tiene por su padre, que es irlandés, Cecil Crawford O'Gorman, O'Gorman siempre tuvo esta necesidad de marcar el mexicanismo, el gusto por el país, el territorio, por México. Y aquí tenemos al joven arquitecto visto desde los ojos de su padre y que está justamente en un momento en el que está gestando estas ideas, estas ideas que lo están llevando a construir este primer espacio que ahorita nos está conteniendo. Y es justo, él nos mira de frente, tenemos al restirador, tenemos ahí algunos elementos y al fondo las construcciones funcionalistas, ¿no? Al lado está una de las primeras pinturas, es una pintura al fresco sobre cemento. Me llama la atención porque, o quiero resaltarlo, por justamente el hecho de cómo Juan logra estar en ese momento ensayando, ¿no? Hacer una pintura muy chiquita, es de un formato muy pequeño, además es una pintura que concursó para, bueno, un concurso sobre la tolteca y ganó el primer lugar. Lo interesante aquí es que es un fresco, un pequeño, y bueno, obviamente es sobre cemento. Y lo que quiero mostrar con ello es este Juan que está experimentando, que está como innovando, que está buscando nuevas alternativas, ¿no? Cuando Juan hizo lo que se conoce como la primera casa funcionalista, su interés no era realizar una construcción de tipo arquitectónico, sino una ingeniería donde la máquina fuera, donde fuera la casa una máquina de habitar. Estaba convencido de que los edificios elaborados a partir de nuevas técnicas de construcción lograrían un resultado de funcionalidad, donde la eficiencia del edificio sería lo más determinante. Obviamente aquí Juan Ogorman es muy interesante checar cómo en su autobiografía él narra y se posiciona entre los grupos de estudiantes que van y se quejan porque hay maestros faltistas, ¿no? Y eso lo hace tanto en la preparatoria y, de hecho, pues es como más o menos cuando conocí a Diego Rivera, o lo ve pintar por primera vez ese espacio. Pero él llega a reconocerse como esta persona que justamente va y protesta con los maestros faltistas. Entonces, de alguna manera, victoriosamente, se siente como responsable de haber generado un cambio para la escuela de arquitectura en ese momento y modificar a los maestros que justamente vendrían con nuevas ideas, que traerían toda esta nueva corriente de lecturas europeas, como Le Corbusier, como Adolf Loos, que obviamente es algo que ya está muy trabajado de Juan Ogorman, ¿no? Y a lo que se ha aludido bastante. Entonces, en este momento se está gestando, está ensayando todo lo que tendría que ser esta máquina de habitar, ¿no? Esta máquina de habitar de la que Adolf Loos, de hecho, escribió varios libros al respecto. En este momento, cuando Juan Ogorman justo está rompiendo con una idea antigua o para la antigua de la arquitectura, criticando justamente que los arquitectos se formaban estudiando los manuales de todos los estilos. Y acá, él, todavía hacia los años 40, es un discurso que se mantiene presente en toda su obra. Aquí tenemos un fragmento de un mural, justo el mural que habría estado ahí por primera vez en la casa de enfrente, en la primera casa funcionalista. Y acá es más que nada para mostrar, ¿no? Esta crítica, ¿de dónde parte la crítica de Juan Ogorman? Bueno, en 1933, cuando se generan las pláticas de arquitectura, las famosas pláticas de arquitectura, donde Juan Ogorman se presenta como este joven radical con nuevas ideas que está experimentando, de hecho, entre sus lecturas incluye una cita de Violet Ledoux, que era alguno de las lecturas que estaban realizando y que estaban generando esta innovación. Y justo dice que, la que sugería Violet Ledoux, lo voy a citar, dice, dar un programa definido después, mejorarlo lo más posible, y cuando estén hechos los planos y llenas las necesidades, preguntar al artista o al arquitecto cuál es la razón de cada cosa. Las columnas de esa fachada, ¿por qué? Los mármones sobre este muro, ¿por qué? Los bronces, ¿por qué? Entonces, de alguna manera, hay aquí un cuestionamiento de, no se trata de recurrir a formas arquitectónicas ya establecidas, sino ir como un nivel más profundo, en el cual se busca un análisis y un estudio de las estructuras que emanan de ese estilo. No es el resultado final, que sería una columna o un adorno, sino más bien es buscar el conjunto de fuerzas activas, los pesos verticales, las estructuras oblicuas, las reacciones y los equilibrios que constituyen esa forma. Y de ahí es a donde Juan O'Gorman va a ir definiendo precisamente esta forma de generar desde el dentro hacia afuera la forma que sigue la función. Y bueno, de ahí con esta idea del habitar, quiero reforzarlo. Entonces, para marcar un poco, aquí es muy interesante, esta es una fotografía del mural que tenemos acá en la primera casilla funcionalista, y él lo hizo en la década de los años 40, y fue retirado. Aquí tenemos todavía, ustedes pueden entrar al museo, ahorita que si tienen oportunidad, y ver los restos, porque Juan O'Gorman también fue una de las primeras personas que se animó a explorar y hacer el desprendimiento, se animó a hacer el desprendimiento de este mural él mismo, aplicándolo, en ese momento era de lo más moderno, el desprendimiento del mural, y eso fue en los años 60. Entonces, esta primera versión es el mural que tenemos de la casa acá, y lo que quiero que resalten es justamente que tiene esta división, está la Academia de Bellas Artes, y acá están todos los órdenes arquitectónicos, con la momia, con todos los tratados de arquitectura, de todos los estilos, y como este apilamiento, una situación como más caricaturesca. Y del otro lado tenemos como una distribución urbana, y de hecho en estas pláticas de arquitectura que les comento, él habla de una fábula, en la que dice que el arquitecto lo que se preocuparía de una fuente es verle como el color, las formas, los adornos, y el ingeniero al contrario lo que haría es aprovechar el cauce del río para generar electricidad, para ver las fuerzas, y empezar ahí a gestar con más sentido la construcción de los edificios que son ingeniería para Juan Udurman. Aquí también quiero resaltar a la chica, y bueno, es como este lado de opuestos que todo el tiempo están presentes en su obra y se van manifestando, y bueno, ahorita. Esta es la versión que ahorita está en la colección de Banamex, y obviamente hubo algunas diferencias, cuando hizo el desprendimiento, se rasgó en algún momento, y lo que hizo fue como cambiar y modificar algunas cosas. Por ejemplo, ahí decía, donde decía la Academia de Bellas Artes, aquí es, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Entonces, es también uno de los rasgos tan distintivos de la obra de Juan Udurman, esta manera de hacerlo tan gracioso, tan cómico y sarcástico, ¿no? Y bueno, aquí está, quiero enfrentarlos un poco a este joven, espigado, vestido un poco a la inglesa, que señala Luna Arroyo, y hablarles para darnos una idea un poco de esta manera de radicalidad a la que llega el joven Juan de los años 30, ¿no? Dice, esta política, criticando los estilos, ¿no? Digamos surrealista, es conducida por aquellos que mediante el engaño de una moda que lanzaron, se colocaron al margen de trabajo y de la vida, encerrados en sus castillos, entre su montón de basura romántica, de papeles, de ruinas, de arquitectura clásica, para colocar capiteles en vez de cabezas, o cabezas en vez de columnas de piedra, indiferentemente. Bosques dentro de las salas, en vez de muebles, o muebles en vez de árboles en los bosques. Más aún, a los surrealistas debería gustarles mucho la arquitectura de Gaudí, a donde un salón de fiestas se convierte en una cueva de estalactitas y estalagmitas. Los muebles son troncos de árboles de concreto, con respaldos de enredadera de bronce, y a los cuales es muy difícil sacudirles el polvo. Y ya, fuertemente, muere el arte por el arte, muere el surrealismo, muere el modernismo apreizado y el folclor. muere todos los fanatismos estéticos y morales que son víboras entre los canastos de flores o ametralladoras detrás de los altares. Aquí tenemos al radical Juan O'Gorman que está quebrando con todo, a este Juan O'Gorman despeinado que se presenta, que está rompiendo un poco las estructuras, que está generando nuevos espacios de contención. Pero yo, a lo que me quiero concentrar es justamente a mostrar o intentar ver una manera diferente de Juan O'Gorman que no es tan radical, que al final del día sus construcciones son la mayoría residencias, casas, una biblioteca sumamente importante y la biblioteca central, me refiero. Pero es como esta faceta nutricia de Juan O'Gorman de generar estos espacios de contención para evitar que vienen y es, me parece, algo que no está tan resaltado de su obra, ¿no? Que hay una forma en la que, bueno, lo dice Antonio Luna, arrolló con estas palabras, dice, cuando Juan O'Gorman en los años 40 abandona la arquitectura decepcionado porque también encuentra en el funcionalismo un nuevo estilo clásico que se manifiesta, ¿no? Él critica mucho que de alguna manera el funcionalismo se desvirtúa y entonces dice, se llegaron a ser verdaderos cajones de agujero y entonces aludiendo a la economía del edificio, a reducidos espacios, pues realmente no se está dando la habitabilidad al usuario, al habitante, sino solo se están construyendo pequeños cajoncitos que no son habitables, justamente, ¿no? Entonces, es resaltar esta naturaleza nutricia de Juan O'Gorman, esta naturaleza, dice Antonio Luna Arroyo cuando abandona la arquitectura. Aquí está un cuadro icónico de Juan O'Gorman que es Monumento Fúnebre al Capitalismo Industrial y bueno, aquí hace todo este empalme de estilos arquitectónicos con el capitalismo, con una crítica ácida y bueno, este es de 1949, ¿no? Y me quería detener acá. Creo que no, no lo traje. Dice Antonio Luna Arroyo cuando Juan O'Gorman abandona la arquitectura, dice es realmente Juan O'Gorman arquitecto y es que realmente Juan O'Gorman arquitecto dejó de existir para dar paso franco al Juan O'Gorman genial. Algo que quiero resaltar de acá es la primera vez que Toyo Ito, el premio Pritzker de arquitectura, visita estas casas, pues él narra, no traje la cita, se me fue, perdón, él narra la manera en cómo conoce la casa y le llama bastante la atención porque le da la impresión de que entra un espacio limpio, puro, recientemente se habían inaugurado estas casas como museo y le llama mucho la atención porque le da la impresión de que las casas son una representación del mismo Frig, gordo, dándole la mano a Frida que está en pequeño y en color azul, ¿no? Entonces es esta manera en la que Juan Odorman puede ver y llegar a un punto más allá de esa máquina de habitar porque no es la máquina el edificio como construcción sino digamos que el centro de esa máquina es el quehacer del individuo y en este caso no de cualquier artista de Diego Rivera, ¿no? de Cecil Crawford originalmente esta primera casa la construyó para sus padres obviamente ahorita magníficamente podemos ver cómo se despliegan las ventanas y cómo estuvo pensando totalmente en la actividad para un pintor porque el quehacer de su padre era ya la segunda etapa de su vida antes era un ingeniero de minas pero después se volvió un pintor se dedicó solo a pintar y entonces él está pensando en esta forma en la que conduce la actividad de la persona para de ahí develar esta máquina que lo instrumenta y que le posibilita gestar esa actividad que se le da hacer ¿no? y lo mismo pasa con Diego Rivera ¿qué decir de Diego Rivera? Diego Rivera estuvo habitando esta casa toda su vida y en ella o sea si vivía en la casa azul por supuesto pero este era el espacio que habitaba para crear para gestar para poder articular todo su modo de vida en torno a la política en torno a las discusiones del momento y Frida a lo mejor no la habitó pero hay esta manera de llevar a los individuos estas estas casas no son solo construcción sino es desde la esencia al ser de lo que ellos son y bueno acá me gustaría un poco referirme del concepto de de habitar ¿no? ¿qué significa habitar? que deriva de aveo que significa tener entonces hay un texto muy interesante de Giorgio Agamben en el que él habla de esta relación justamente entre el verbo ser y tener ¿no? que da esta locución de aveo y entonces ser y tener en nuestra lengua ahí tiene unas funciones muy semejantes lingüísticas ¿no? y entonces de aveo deriva habilis que sería esta facultad de manejar de tener de hacer y luego hábil que es tener la capacidad para hacer algo y luego hay bueno también la disposición para tener un hábito de hacer y de estarse siendo en ese hacer no sé si me estoy rebuscando mucho trato de anclarlo un poco y entonces estamos entendiendo aquí o quiero llevar a esta idea del habitar como gestar como una costumbre de algo pero estarse siendo y teniéndose al mismo tiempo también es muy interesante la reflexión que hace Gastón Bachelard alrededor de de la casa como un espacio privilegiado como un espacio complejo o como ese cuerpo de imágenes que construyen nuestra realidad y que van orbitando nuestros espacios digamos que dice Gastón a través de todos los recuerdos de todas las casas que nos han albergado y las que soñamos habitar se desprende una esencia íntima y concreta que justifica el valor singular de todas nuestras imágenes de la intimidad todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa veremos aquí como la imaginación trabaja cuando el ser ha encontrado el menor albergue veremos a la imaginación construir muros con sombras impalpables y voy a saltarme un poco y dice todos los refugios todos los albergues todas las habitaciones tienen valores de onirismo constantes y bueno se trata de habitar la casa para trasladar ahí a nuestros dioses que sería la forma en que nosotros podemos ser haciendo lo que mejor podemos hacer entonces yo creo que que duda cabe de que un pintor como Diego Rivera con toda su producción artística haya gestado aquí tenemos a Daniel Vargas que ha dedicado muchos años a la vida de Diego y bien podría describirnos a ese demonio que está en un ejercicio catártico de estar desbordando su ser pintando murales y debatiendo con la vida intelectual bueno con el mundo intelectual de su época bueno es algunas fotografías de la casa de Frida de este espacio interior de este puente que tanto le llamó la atención a Toyoito y pues me encanta esa foto de Frida con los órganos contraste y en este mundo de introspección aquí Diego Rivera Juan Juan y Diego durante esa etapa de construcción y Diego pues ya mayor todavía ocupando su taller habitando su taller y bueno y qué decir más o sea Juan O'Gorman hizo casas también hizo escuelas esta foto me parece muy interesante porque es desde el interior de la escuela hacia afuera entonces aquí vemos la reja que cubre a los niños que los protege porque además es esta ocupación de Juan O'Gorman por ver la necesidad de habitabilidad estamos hablando de zonas todavía semirurales en las que no había posiblemente un baño que realmente sus escuelas primarias las 33 38 que construyó realmente tenían una función de empezar a dar habitabilidad y soporte a esos espacios que necesitaban ser contenidos niños contenidos en sus escuelas como aquí ya podemos ver y bueno igual también está experimentos del funcionalismo como ingeniería de edificios también construyó casas para sus amigos esta se me hace una de las casas más interesantes es la de Luis Enrique Erro y lo más interesante es que adosado a la casa pues hay un observatorio astronómico entonces realmente él no está pensando en casas donde comer y realmente hacer nuestras necesidades más más básicas sino es el ser que está vinculado a la gastronomía necesita una máquina para habitar para darle contención a eso que necesita hacer y darse la biblioteca central bueno no traje muchas imágenes me parece muy hermosa esta pero la biblioteca central tiene en sí mismo al interior un jardín quería notarlo entonces aquí tenemos al Juan al Juan que que muere para convertirse en ese Juan genial y bueno vamos a cómo inicia Juan Hugo en su autobiografía él dice nací en Coyoacán Distrito Federal el año de 1905 y el día 6 de julio en el mismo mes pero un día de diferencia y 5 años después nació Frida Kahlo también 7 el 7 de julio de 1840 vino al mundo un gran pintor José María Velasco tanto la pintura de Frida como la del maestro Velasco son para mí de gran aprecio y el signo zodiacal que preside nuestros destinos es al mismo tiempo de cáncer entonces me pareció muy hermoso porque bueno es cómo se sitúa él cómo se muestra él como un signo de cáncer y asociándose con sensibilidades como la de Frida y como el talento genial de José María Velasco y voy a hablar un poco de cómo él ve a Frida dice fue una amiga entrañable una mujer extraordinaria extraordinariamente inteligente y sensible crítica permanente hábil y fina en la crítica de la obra de Diego Rivera en la forma más cariñosa pero vigorosa me decía lo que pensaba de mi pintura escuché bueno sí y también la emparenta con su abuelita con su nana con su madre entonces a Frida la pone en esta situación de contención de como ser parte de un mismo grupo de una misma manada la identifica como una hermana prácticamente y algo que me interesa mucho resaltar dice el gran pintor Diego Rivera le tenía tal aprecio que una ocasión me dijo Frida no solo es una mujer más sensible e inteligente que existe en todo el mundo sino que también es uno de los más grandes pintores de nuestra época tiene el don de la sabiduría y es además una sensibilidad para la plástica tan grande que se puede decir que están unidos en ella la sabiduría del conocimiento de lo que es el hombre y la intuición estética para expresarlo y le pregunté ¿cree usted que es más grande pintora Frida que usted? y me contestó es tan gran pintor como Velasco ya que eso puede entender cuál es mi opinión acerca de la pintura de Frida ¿no? entonces de alguna manera Frida es introspectiva Frida tiende a ser realista y lo más importante pintó su mundo interno con imágenes del mundo objetivo y el maestro Velasco pintó el mundo objetivo con imágenes de su propio tiempo entonces aquí realmente es como muy interesante que tanto Frida y Diego tuvieran esta capacidad sensible sensitiva de poder como ir hacia adentro y ya después de ahí generar su obra sus pinturas su arquitectura en el caso de Juan bueno es una fotografía de Juan muy joven y es que él también narra cómo fue su primer acercamiento con la pintura me parece muy interesante dice recuerdo dice su abuelita Angelita Moreno vivía en Coyoacán en la calle de Francisco Sosa y dice recuerdo que una ocasión en que me encontró pintando la pared de la sala o la recámara con un lápiz me dijo hijo mío esto no lo debes hacer aquí pero te voy a buscar un lugar para que tengas el gusto de pintar lo que quieras en el fondo de la huerta había un cuarto en el que se guardaba leña y triques viejos ordenó sacar la leña y los trevejos y se aplanaron y calaron las paredes comprándome colores acuarelas crayones lápices me dijo mira ahora te puedes subir a este cajón y pintar todo lo que quieras en estas paredes a tu gusto y antojo este dice Juan mi primer taller improvisado me causó un inmenso gusto y placer recuerdo que para ir allí con una gran alegría atravesaba la huerta llena de árboles de aguacate y de gallinas que corrian por todas partes entre las hierbas tal parece que mi abuela odiaba el concepto de jardín formal y lo que tenía era siempre una huerta donde crecía la hierba y anidaban las gallinas no considero equivocado decir que allí nació o apareció mi invocación o sea es como un recuerdo muy interesante aquí de hecho hay alguna escena donde están agarrando una oveja pero es muy interesante ver como él va configurando este momento si es cierto su recuerdo pero son parte de las imágenes que él va configurando y que van a ser totalmente determinantes para lo que pues conocemos que fue tan genial pintando obviamente otra de las referencias fundamentales para su obra artística es obviamente el vínculo que tiene con Guanajuato porque su padre al ser ingeniero de minas durante su corta edad fue a trabajar a la mina del profeta y ahí Juan O'Gorman muchas veces narra como la naturaleza la geografía la particularidad de del relieve de Guanajuato es tan determinante para su obra ¿no? dice el paisaje el paisaje maravilloso de la región que estaba ubicada en la mina del profeta jamás lo olvidaré los grandes cerros los riesgos picudos las cañadas y precipicios que caracterizan la topografía de esa zona minera son de una escabrosidad sorprendentes todos esos paisajes quedaron grabados en mi mente y bueno obviamente es también un gusto que coincide con Diego Rivera porque pues obviamente Diego Rivera también creció en Guanajuato entonces es un vínculo que él resalta que los une y que es alguno de los elementos que los llevará a construir juntos no encontré mejores imágenes y este es uno de los paisajes más interesantes yo creo que este en términos de paisajes Juan O'Gorman si pudiera hablar de su obra artística gracias él dice que él se considera más paisajista que pintor o sea realmente su verdadera vocación sería ser pintor de paisajes y yo creo que este paisaje que es justo el que realiza en los años 60 para el Banco Internacional es al mismo tiempo un autorretrato suyo porque presenta justamente varios de los escenarios que él acostumbra a ver ¿no? está por ejemplo en el lado izquierdo no sé si puedo señalar así si pueden ver esta este cuadrante bueno digamos que el mural va inicia acá y bueno se continúa ¿no? entonces tenemos esta primera parte donde hay como un pasado como mitológico ¿no? yo identifico que hay una zona se parecen algunos elementos a un mural que pinta en el estado de Michoacán en la biblioteca Gertrudis Bocanegra y lo más interesante es que muestra como esta laguna la luna esta contraposición entre la luna y el extremo que está del otro lado que es el sol y es como un paisaje agreste primigenio originario como mitológico como realista ¿no? y bueno hay un hay un volcán ¿no? que está emanando y al centro está como este edificio fantástico lleno de todos estos estilos arquitectónicos de una manera como muy pastel muy ilusoria y del otro lado está pues esta parte como muy ingenieril que es muy característica de su primera etapa y la última y de hecho acá podemos ver que pues incluso se incluye como un autorretrato en el que se presenta pues con este libro en rojo que pues en clara alusión a Carlos Marx como pintor como arquitecto ¿no? y muy atrás ahí en su cabecita pues estas estructuras fantásticas que va a ser tan características de su obra en el boceto en vez de esta de esta mujer que es Dorothy Fritz-Patrick él había era Frida originalmente ¿no? entonces es como este vínculo con Frida o estas formas y estas maneras de recurrir él mismo a autocitarse en varios murales pero para mí es un mural muy representativo en el sentido de que es a través del paisaje un claro retrato de su producción artística y algo que quisiera destacar acá es justamente que pudiéramos ver de alguna forma no se nota acá hay como un ojo de agua y de ahí se recorre hacia el castillo fantástico y esta va a dar como vemos en el río en la cascadita esta está la presa pero hay un punto en el que parecería que es en mi interpretación claro como un recorrido de esa agua que va a fluir hacia el océano entonces de este extremo de la luna hacia la radiancia del sol o la plenitud pensaría yo del ser de esta forma en como él se presenta como de una manera más completa pero es ya de este lado como en un espacio futuro y él ya de una manera como más consolidada entonces y ahora ya como un poco yéndonos hacia el mundo interior me llama mucho la atención esta joven mujer que es muy recurrente en su obra y que acá aparece como de una manera virgen natural como una especie de Eva él la dice en su autobiografía así como una Eva en el paraíso y acá hay un ojo de agua ¿no? entonces y acá donde están los pajaritos no pude encontrar un origen con acercamiento pero él dice voy más a mí ¿no? entonces para mí son como elementos recurrentes que definen un poco que sigue siendo un retrato o un autorretrato de Juan O'Gorman y bueno es justamente quiero llegar a esta pintura que es Venus en el país de la melancolía que ya es muy tardío y un homenaje a Ferdinand Cheval que es esta pintura que tenemos a la izquierda y aquí vuelve a aparecer esta Venus ¿no? entonces bueno obviamente Venus es la diosa del amor y en indoeuropeo significa buen que significa desear y amar Afrodita vida belleza amor de alguna manera había surgido de un deseo de una pasión de lo sensual y vamos Venus Venus Afrodita para los griegos diosa romana del amor la fertilidad y la belleza nació de la espuma del mar según la mitología durante la revolución de los titanes Cronos cortó los genitales de su padre de Urano y los arrojó al mar al contacto con las aguas surgió espuma blanca de la cual nació una doncella desnuda hermosa e infinitamente deseable los vientos la empujaron sobre una concha marina hasta la isla de Chipre en este monumento a Venus Juan Ogorman representa el océano al fondo y a Venus sentada con la concha marina como primera habitácula en forma de huevo desde ahí observa el enorme templo o palacio fantástico erigido en su nombre se trata de una arquitectura original y primigenia constituida por minerales que siguen formas orgánicas y curvas que asemejan al coral los minerales se cristalizan en torres arcadas estanques y fuentes de agua donde cuerpos de Venus y demonios se entremezclan con chorros y cascadas de agua el templo estiliza dos torres principales dedicadas a las luminarias del sol y la luna la pintura de Juan está dedicada a Ferdinand Cheval un cartero que un día tropezó con una piedra y en ella encontró el impulso creativo para construir el palacio de sus sueños ello le llevó a acumular muchas otras piedras de su ruta hostal y sin una forma previa considerado loco por los demás a lo largo de 33 años se dedicó a moldear para sí un palacio ideal no sé si ustedes tengan referencia de este palacio ideal de Ferdinand Cheval fue muy retomado aquí tenemos el palacio ideal de Ferdinand Cheval fue retomado como en los años 30 por los artistas surrealistas ellos empezaron a poner atención a espacios que rompieran con la ortogonalidad de la arquitectura y entonces encontraron varios tesoros como este de Ferdinand Cheval este es el palacio ideal es como una vista tenemos otra vista y puede parecer como muy romántico el hecho de ah bueno tropezó con una piedrita que podemos encontrar acá y a partir de ahí empezó a recogerlas y pues construyó este palacio durante 33 años pues realmente si es así un poco la historia no sé que vean acá de hecho esta esta pieza que vemos acá es como la piedra constitutiva la piedra angular la piedra del tropiezo se le conoce la piedra del tropiezo entonces él durante más como 40 kilómetros en su ruta postal iba recorriendo y un día se tropezó con un pedazo la punta de esta piedra y pues quiso ver cuál era su profundidad entonces se escarbó y se encontró esta pieza que pues es una obra de arte es hermosa y dijo para sí si la naturaleza puede hacer escultura y arquitectura yo haré albañinería y a partir de ese momento empezó a justo diseñar durante su recorrido a recolectar piedras pero no era que recolectaba piedritas sino más bien iba observando la naturaleza acompañado del paisaje viendo el entorno de las rocas para ir definiendo observando con detenimiento seleccionando habitando el entorno que rodeaba para ir recolectando y no me parece nada más que queda ahí o sea él era un cartero trasladaba información trasladaba postales trasladaba todo tipo de imaginería entonces lo que él hacía era justamente ver en las postales no sé alguna construcción y de ahí iba buscando formas pero digamos que en esta síntesis de esa riqueza que él se va nutriendo al repartir quizá tarjetas postales y al mismo tiempo buscando mandar de su forma y darles un sentido porque siempre soñó con este castillo ideal entonces tenemos la piedra la piedra del tropiezo y construye este espacio tan magnífico estos son los guardianes del espacio uno es César el otro no podría pronunciar su nombre y el otro es aquí acá tenemos uno de los elementos lo que quiero destacar es que tiene conchas si ven pueden ver ahí las conchas y que realmente también usaba una mezcla especial de cal y mortero y para dar estructura usaba alambres que iba como forrando pero él en un principio su primer oficio fue panadero entonces digamos que esa forma de amasar le fue dando esa contención para poder en un futuro generar esta cosa durante tres treinta y tres años y es muy interesante si buscamos esta asociación de obras de Juan O'Gorman con el castillo ideal aquí tenemos estas esculturas de Venus estas torres de marfil que son tan características de la obra de Juan O'Gorman y estos conductos que indican como un flujo de deseo como lo fue para los surrealistas hablar de una arquitectura bueno les voy a para los surrealistas por ejemplo en una revista en el Minotauro en los años treinta Salvador Dalí hablaba de una mezcla horrorosa por los estilos conformados del pasado bueno él definía un poco el movimiento dinámico y asimétrico pero lo más interesante es que recalcaba los elementos de la arquitectura moderna como plantas ortogonales estas plantas ortogonales despojadas de ornamento como una legación total a la imagen de la vivienda entonces lo que hace por el contrario Dalí y varios surrealistas es privilegiar los espacios cerrados los recovecos oscuros el polvo las telarañas los sótanos las grutas y de alguna manera incluso Tristan Sara habla de una arquitectura intrauterina una arquitectura cavernosa una arquitectura que como que lleva a zonas subterráneas a cuevas a grutas como una vuelta al origen un retorno en el que el hombre puede reencontrarse de una manera distinta a estos cajones de habitación que se estaba convirtiendo la arquitectura para Juanogormo este es un cuadro que me encanta de Juanogormo que se llama de unas ruinas nacen otras ruinas y aquí vemos un fragmento del castillo ideal de Ferdinand Cheval se ven las serpientes y esta manera que tiene Ogorman de presentar la arquitectura de como estos estilos se mineralizan se mezclan y se degradan con la naturaleza como son incorporados a la naturaleza y se van sumando uno sobre otro como grandes empastes aquí tenemos muy interesantemente este fragmento del castillo ideal se llama se me olvidó su nombre la fuente la fuente originaria una cosa así perdón y tiene conchas entonces en este homenaje que Juanogormo realiza a Ferdinand Cheval pues justamente tenemos esta fuente tenemos a esta Venus que ya reiteradas veces la sitúa en sus pinturas como este ojo de agua esta forma en la que esa Venus o ese espacio de deseo es expresado en un ambiente también limítrofe está entre el océano porque según la mitología viene del mar pero está en linde con el territorio y se supone el mar o ese área limítrofe entre el mar y la tierra es de las más ricas ricas en minerales ricas en muchas cosas así que hay una vinculación al menos en la la iconografía de Juanogorman de esta relación entre la creatividad entre explorar el mundo interior entre darse como a ese flujo de deseo que va muy correspondiente con esta Venus que emerge de esa concha especie de huevo ¿sí? por ejemplo acá tenemos estos acercamientos a las conchitas estos elementos marinos caballitos de mar y es la fuente la fuente y es el primer es el primer espacio que construye Ferdinand Cheval porque esta era la huerta de su casa y es aquí en la huerta de su casa donde empieza a generar todo este espacio estas grutas ¿no? dice entrada al país imaginario y bueno tenemos también muchas obras de Juan Ogorman que remiten a ese espacio habitáculo primigenio que es la caverna de la que emana el ojo de agua de la que hay esos recovecos donde uno se puede esconder de esos recovecos en los que muchos animales también ocupan para habitar ¿no? eso es real siempre también hay todos los elementos ¿no? el fuego el aire la tierra incluso en estas casas si pudiéramos ver bueno haciendo un corte radical que los elementos que tienen en las casas pues está muy contenido de aire ¿no? hay un hueco que la rodea las casas todas tiene mucho espacio de respiración están los flujos de agua muy marcados claramente en el otro caso tenemos una estufa incluso con el fuego y el agua pues está presente está todo el tiempo circulando entre las viviendas lo mismo pasa con esta arquitectura natural ¿no? con esta arquitectura de la naturaleza que también señaló Ferdinand Cheval también obviamente Juan tiene un 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 gran una gran admiración por la obra de Gaudí tenemos aquí el templo de la sagrada familia que se encuentra en Barcelona también estos espacios marinos de alguna de sus arquitecturas y un cuadro que Juan Eugorman pinta para hacer homenaje igual a Antonio Gaudí él encuentra en su arquitectura formas originales fantásticas y delirantes que se amalgaman y enredan como una plena expresión barroca según Juan basando sus creaciones en la tradición española Gaudí creó espacios donde la comunidad puede cultivar su espíritu su homenaje recuerda el templo de la sagrada familia en Barcelona este emerge entre el mar y las grietas de las rocas o sea esa es como la impresión que tiene Juan del templo de la sagrada familia que emerge del mar así como emerge este templo donde aparecía Venus y conforma un abigarramiento de complejas estructuras donde los minerales sales y el granito se cristalizan ¿no? de línea arcos contra fuertes fusiona el reino mineral el reino vegetal y el animal ¿no? y bueno y todo esto para llegar a este punto aquí se han palmar las diapositivas pero es justamente este espacio ¿no? que es la casa la famosa casa orgánica yo creo que esta es una de las fotografías más icónicas de Juan O'Gorman en la que se ve totalmente ese artista genial que señala un arroyo que ya está completamente pleno consolidado orgulloso de su obra de haber generado y gestado este espacio en diálogo con autores como Ferdinand Cheval como Gaudí como el mismo Nico aquí tenemos me parece fantásticos estos espacios de la casa que está Juan O'Gorman y quiero narrarles una una charla bueno una impresión aquí está Juan O'Gorman como en este habitáculo ¿no? como este óculo que cierra que es finalmente una cueva Juan O'Gorman se va a vivir a una cueva literalmente y entonces ah sí perdón aquí tenemos como una asociación está el palacio ideal y está este espacio como que lo contiene lo mismo la casa allí lo que podemos ver es está rodeada igual de maleza de bosques está contenida ahí también tiene sus propios guardianes sus propias especies de tótems ¿no? y los detalles de las escaleras que quisiera que notaran o sea es algo que me parece muy sorprendente porque está en el palacio ideal hay una escalera helicoidal muy interesante y que se parece mucho a la casa de Juan O'Gorman que es realmente geométrica hermosa es como un funcionalismo evolucionado y está esta primera que tenemos acá en frente tenemos el honor de tener allá en frente y es de alguna manera que como que Juan recurriera a esos sueños suyos pero recopilando si está realizando esta escalera helicoidal obviamente tomando los presupuestos del funcionalismo y de Neco Bussier pero es una forma que va más allá del funcionalismo y de la simpleza ¿no? sino que es una forma que emana de una función en la que como que estuviera incorporada al inconsciente colectivo humano no sé si podría explicarlo con esas palabras aquí tenemos a Juan ya habitando su su casa cueva con su gran amigo Max Cetto que es un grandísimo arquitecto muy importante y justamente aquí me quiero detener con una de las hijas de Max Cetto que está narrando justo esta forma de habitar su casa dice por supuesto que estábamos atentas a sus conversaciones y chistes pero era más bien al concluir una partida y que se nos convocaba a cenar cuando también las tres hermanas quedábamos incorporadas a la tertulia entre quiches postres y sobremesas fue que nosotras aprendimos sin darnos cuenta historia de México no en la escuela aunque sabido es que el historiador era el mundo su hermano Juan se nutría de los concienciados estudios que emprendía sobre cada personaje que plasmaba en sus morales pero es más interesante dice en los tiempos que pintaba el castillo de Chapultepec el retablo de la independencia aparecía por casa con su overol gris tras una jornada completa subido en los andamios entonces tenía por costumbre pararse de cabeza para irrigarla decía y permanecía en esta difícil posición durante varios minutitos al cabo de los cuales me invitaba a sentarnos en posición de flor de loto quien diría que fue mi primer maestro de yoga o sea a mi pareció fascinante esta narrativa porque justo lo que ella cuenta de sus memorias es que se construyó esta casa esa cueva para habitar en este refugio natural y de ahí que él mismo se autonombrara el tío Tlacuachi entonces bueno por eso yo situaba esta forma de habitar este recoveco esta manera de ser darse y tenerse porque no nada más era una casa era el espacio creativo de gestación de Helen Flower que es su esposa y que está aquí pintando en su taller podemos ver la vista desde fuera y la vista interior de ella la vista interna que tenía para ella gestar todas estas magníficas acuarelas secas que hizo de plantas y flores de México y tenemos el estudio de Juan digo no es precisamente la vista ha sido estudio pero está ahí él justamente gestando gestando todavía sus proyectos aunque fuera su obra cúspide está acá justamente retratando a una de las hijas de Max Cetto ahí están conviviendo con él y construyendo estas imágenes de las que nos narra Bachelard que constituyen esta forma de habitar habitar un cosmos al final pues ella Betina Cetto nos narra que justamente es esta casa la que ella visitó esta casa y se encontró con este resquicio en el que recordó que dice dedico esta casa al olvidado Ferdinand Cheval entonces bueno esto es como una forma en la que Juan O'Gorman pudo llevar a su construcción a su propio habitar una nueva manera de habitarse a sí mismo de encontrar esta idea de casa como un habitáculo de nutrirse de nutrir a los que le rodearon que siempre fueron cercanos Diego Frida fueron siempre estuvo en el núcleo siempre vivió incluso en San Ángel cerca en las inmediaciones era alguien muy contrario a estas ideas tan radicales pero era alguien muy de casa muy de hogar muy de ser en el hogar esta es la última etapa de Juan esta etapa de los años 80 70 que son los últimos días de su vida que lo tenemos pintando nuestra maravillosa civilización que bueno obviamente él está muy decepcionado con todo la los panoramas ecológicos y de descomposición social que él pretendía por ejemplo acá podemos ver una lengua un ser que le están amarrando la lengua en alguna entrevista y él narra en sus memorias también que de hecho caminando por acá por San Ángel se encontrará una persona colgada y pues es muy recorrente ver lenguas colgadas en varias de las obras de Juan y también es mostrar esta faceta de este artista sensible que ve un mundo caótico apocalíptico con un consumismo desbordante justo la charla de John dice es que la arquitectura se está convirtiendo inevitable la arquitectura no es para habitar no es ya esa arquitectura que te contiene te cobija para tú estar dentro de tu casa siendo lo que te mane de ser sino es una arquitectura utilitaria consumista y es alguno de los puntos que yo creo que lo llevó a tener estos imaginarios tan fuertes tan apocalípticos del mundo de nuestra maravillosa civilización y este es un paisaje se llama paisaje necrofílico de mi vejez entonces tenemos este Juan que está pues mostrando pues sí una una versión totalmente complicada del mundo del mundo que vive y bueno yo me quedaría pensando como una reflexión y después de pospandemia que estuvimos un tiempo recluidos que podríamos responderle a Juan O'Borman respecto de una reflexión de lo que es habitar una casa habitar un cuerpo habitar una vida habitarse a uno mismo hace algunos meses la persona a la que le compró carne se llama Andrés siempre me ha parecido una persona muy coherente le cae muy bien Andrés y él me decía en alguna vez una confesión me dice no yo estoy muy tranquilo porque en mi casa me hice un espacio me construí me gusta bailar me confesó que le gustaba bailar entonces dice que en su casa hizo un espacio para hacer puso espejos varios espejos y dice que él ahí después de llegar de trabajar se pone a armar rutinas de baile y es lo que me apasiona y mi hijo pues tenemos un cuarto en el que tiene todos los instrumentos para hacer estos que hacen con discos ¿cómo se llama? DJ sí, hace eso entonces me pareció muy sorprendente porque dije claro como cada uno podemos llegar a nuestros hogares y habitarnos a nosotros mismos buscar esos espacios de deseos esos espacios venusinos que a lo mejor tenemos y que no nos atrevemos a mostrar ni siquiera nuestro propio hogar habitable y sería como la reflexión con la que quería concluir y bueno gracias muchas gracias Juliana por tu reflexión en torno a Juan y abrimos la charla comentarios preguntas no no ya n no 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 Gracias.